Cuando nosotros elegimos la ropa, elegimos la que va con nuestro estilo. El estilo no es la corbata, la camisa o el saco. El estilo es lo que mejor le queda a uno y con lo que uno mejor se siente, lo que a uno lo define como es, lo que a uno le ayuda a manifestar su personalidad a través de lo que se pone como prenda superior y como prenda inferior. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en el canal de Estilocracia. Donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Fíjese usted que hay una serie de errores muy pequeños que casi no se notan, pero que sí echan a perder la imagen de la vestimenta. Mire, cuando un saco está cerrado y se forma un pequeño tubo de aire aquí, es que está mal puesto el botón de abajo. Usted tiene que evitar que se vea su saco así cuando usted se lo cierra. Tiene que quedar así. Entonces debe ir con su sastre y pedirle que le ajuste el botón para que quede así y nunca quede con un huequito allí. El otro error que cometemos con mucha frecuencia está en el cuello de las camisas. Muchas camisas que no son como estas de botón abajo, traen por dentro una ranura donde se inserta una pieza que se llama ballena. Esa ballena hace que las puntas del cuello siempre estén en su lugar y no se levanten. Porque traer una camisa con los cuellos levantados es una falta de entendimiento de cómo se usa una camisa. Y yo creo que usted, como buena persona con estilo y como buen estilócrata, debe estar completamente seguro de que su camisa está bien cerrada y que los cuellos no se están levantando. Porque no se ven bien, por el contrario, se ven muy mal. Si no van a usar corbata, el segundo botón debe permanecer cerrado. Solamente se abre el botón de arriba, el botón que cierra el cuello. Pero por eso hay camisas especiales para usarse sin corbata. Si el botón segundo queda muy arriba, se va a ver mal, se va a ver como que simplemente se le olvida a usted ponerse la corbata. O sea, si abre muy abajo, se va a usted a ver despechugado. Y si la intención de usted no es mostrar su musculatura o los vellos de su pecho, bueno, entonces está cometiendo un error. Hay camisas que están particularmente fabricadas para usarse con el segundo botón desabrochado también. O bien que con el primer botón que se desabrocha, el de hasta arriba, quedan perfectamente puestas y se ven muy bien, tal como debe de lucir. Que es, en nuestra opinión de estilocracia, como debe quedar una camisa. Al desabrochar el botón de hasta arriba, la camisa se abre ligeramente, muestra un poco de la garganta, pero nada más. En ese sentido, le puedo recomendar a usted ampliamente las camisas de la casa Escapino, de la casa Brooks Brothers y de la casa Aldo Conti. Sabe usted que esas camisas que ellos confeccionan siempre tienen esa cualidad, que cuando se desabrocha el botón que cierra el cuello, el segundo botón queda cerrado, pero permite mostrar una apertura hacia la garganta y quedar la camisa siempre bien puesta sin que el cuello se abatane o se cuelgue hacia los lados. El largo de la manga de un saco es algo que debe de importarnos mucho, porque siempre debe asomarse un tramo de camisa, de uno y medio, de un centímetro o menos, pero debe asomarse un tramo de la manga de la camisa, para que luzca usted perfectamente bien como un hombre que sabe que está haciendo. Esto no es una cuestión de demasiado cuidado, es una cuestión normal de sastrería y cualquier sastre le puede arreglar un saco que usted compre en donde sea y de la marca que sea, usted se lo pone y el sastre se lo va a arreglar de manera que usted pueda tener esto, este efecto en su saco y su camisa. La camisa siempre debe asomarse un poquito afuera de la manga del saco. Y el tercer punto que han estado descuidando algunos hombres es el largo de la corbata. Además usted sabe que aquí en México quizás no, pero en Europa y en Estados Unidos las corbatas son por talla. No es lo mismo una corbata para un hombre de dos metros que para un hombre de uno sesenta como yo, por eso van por tallas. Y cuando uno hace el nudo y cierra la corbata, la parte más larga debe quedar exactamente arriba de la hebilla del cinturón. Si usted cuida todos estos pequeños detalles que le acabo de mencionar, siempre será un hombre que está bien vestido, siempre será usted un hombre que sabe lo que está haciendo y que no le ha costado ningún trabajo porque no es un esfuerzo grande hacer lo que le estoy diciendo. Cuidar el largo de mangas, cuidar el cuello de las camisas, cuidar el largo de la corbata. Esto es todo lo que le puedo decir hoy por hoy, pero seguiremos revisando pequeños detalles para que esos pequeños detalles los distingan a usted de todos los demás. Les agradezco muchísimo su atención y les doy las gracias y les pido que le den like a mi video, se suscriban al canal, toquen la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire y en el renglón de suscríbete, púlselo para que se una a nosotros. Muchas gracias.